¿Quieres fortalecer tus capacidades y adquirir nuevas habilidades que te acerquen al trabajo de tus sueños? En Confernalco Antioquia te acompañamos en el propósito de formarte con nuestra oferta de cursos y diplomados virtuales sin costo. Son 100.000 cupos y 100.000 oportunidades para aprender y compartir el conocimiento. Si has estado afiliado a una caja de compensación familiar, has cotizado durante un año continuo o discontinuo en los últimos tres años y tienes un acceso a computador con internet, no lo pienses más e inscríbete en cinco pasos. Primero, ingresa a Confernalcoantioquia.com.co. Segundo, dirígete a la sección Servicios para ti y haz clic en Agencia de Empleo. Tercero, selecciona la opción Formación para el trabajo y después haz clic en Cursos y Diplomados. Cuarto, lee la descripción del programa. Quinto, si cumples todas las condiciones, diligencia tus datos y haz clic en Enviar. Pon en marcha el sueño de aprender y prepararte para el mercado laboral. En Confernalco Antioquia lo hacemos posible.